Ellos solo son vecinos, a punto de estallar Cara de pocos amigos, ganas de pelear Pero la guitarra suena y me dejo llevar Cuando las paredes tiemblan, no sé cómo bajar Si subo el volumen, no lo pueden soportar Ellos son tipos pesados, y el panullero los quiere llevar Ellos solo son vecinos, gente especial Viven pateando, no importa, nunca me entenderán Y el parlante va agitando, su fiebre va al burlar Ellos solo son vecinos, ellos no tienen par Si subo el volumen, no lo pueden soportar Por si los molestó, el comisario los quiere llevar Música Y a mí no me importa qué hora es La guitarra suena otra vez Si subo el volumen, no lo pueden soportar Ellos son tipos pesados Y en este barrio, me tendré que cuidar Música Y solo son vecinos Y solo son vecinos Y solo son vecinos Y rock and rock Música Y solo son vecinos Y solo son vecinos Y solo son vecinos Y solo son vecinos Música Música